Mi nombre es Edgar Enrique Bermúdez de Ávila, me encuentro postulado por la Fundación Corazón Verde. El tema que me inquieta es básicamente la falta de sensibilidad por parte del sector privado y público para la vinculación laboral para las personas con discapacidades. Lo que me encuentro haciendo en estos momentos es pues básicamente culminando mis estudios en mi carrera de pregrado, pero a la vez participo en diferentes organizaciones trabajando en lo que tiene que ver con grupos sociales en Fundación como Tejido Humano, como Frapón y de pronto algunas empresas que me contratan para editar algunas charlas particulares. Quiero formar parte de este proceso del seminario o el diplomado que tenga que ver con liderazgo porque es muy fundamental tanto para mi carrera de psicología y aparte de eso pues que me permita de pronto la posibilidad de entender y comprender a la hora de abordar alguna población social en específica y que me permita de pronto tener esa facilidad de poder llegarle a ellos de la mejor manera posible y poder de pronto desarrollar los tipos de programas que llevo a cabo como las charlas que tengan que ver con trabajos en equipo, superación personal, todo ese tipo de charlas que se pueden depender básicamente de mi carrera de psicología y que de paso pues le sirve a la humanidad para poderlo llevar a que sean mejores ciudadanos cada día y que de pronto me permitan a mí la opción también de enriquecerme de las personas con las cuales yo participo en los diferentes eventos o procesos que llevo a cabo.